Música El co-defil es para una presentación Candidata número 1 El co-defil es para una presentación Y 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 el co-defil es para una presentación Candidata número 5 ¡Sofía al alta! ¡Sofía al alta! ¡Mirata! 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 Candidata Número 2 Natalia Néstor, 7 años, Distrito Capital Candidata Número 3 Cristina Sánchez, 10 años, Faltón ¡Bravo! Candidata Número 4 Valentina Guzmán, 10 años, Miranda ¡Bravo! Candidata Número 5 Buenos días, Natalia Gasperini, 7 años, Volada Candidata Número 6 Vácaro Amarillo, 9 años, Nueva Esparta Vácaro Número 7 Morián Terrino, 10 años, Trujillo ¡Bravo! 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 Y con un fuerte aplauso recibimos la categoría Preciso Candidata Número 1 Candidata Número 1 ¡Bravo! Charanchi Ní, 13 años, Carabón ¡Bravo! ¡Bravo! Candidata Número 3 ¡Bravo! Cecilia Reyes, 13 años, falcó Caminata número 4 Valeria Moreno, 11 años, merda Caminata número 5 Valeria Moreno, 11 años, merda Caminata número 6 Lucero Camacho, 13 años, merda Caminata número 6 Caminata número 6 Caminata número 6 Caminata número 6 Caminata número 7 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 Caminata número 7